A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados acá con Clay? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Vamos a continuar la aventura acá con nuestra compañera Clay. Y bueno, ahí tenemos que encontrar a Jerry. ¿Qué había pasado en esta situación? A ver, ¿vamos por el mapa? Bueno, lo que había pasado, ahora que me acuerdo un poco, es que habíamos escapado con Jerry. Veníamos, claro, escapando con ella de lo que sería el Tyrant, el grandulón ese con sombrero negro. Y cuando subimos al ascensor, el monstruo ese abrió lo que sería la puerta, ¿no? Asomó allí la carota. Y, digamos, de la parte de atrás, el Birkin, que sería el padre, ¿no? De la pendeja, de Jerry. Lo, bueno, lo terminó destruyendo, ¿no? Con las garras. Y después se lanzó con nosotros hacia acá abajo. ¿Ven que está todo destrozado el ascensor? Ahí, haciendo chisperío. Así que, nada, después de eso quedamos como inconsciente, nos encontramos con Annette. Le hicimos un par de preguntas hacia la boluda y Jerry había escapado, ¿no? Que realmente no sabemos dónde está. El objetivo dice actualmente y se encuentra a Jerry. Así que, bueno, de momento vamos a ir así. Vamos a continuar así como estamos. Repasando, ¿no? Repasando un poquito, ¿no? Lo que pasó en el episodio anterior. Uh, mirá, un tobogán de agua. De agua de cloacas. Ahora es un podiable, es la mierda. Y tral. Exactamente. ¿Qué tenemos acá? Eh, vamos a combinarla. Ahí, tenemos una súper combinación. Acá necesitamos la herramienta en T. La gran T. La fábrica del T. T, T. Cuidado, ¿qué es esto? Vamos a una cosa. A ver, ¿qué es esto? Pólvora, bien. Vamos a una cosa. Esto ya es común, ¿no? Acá en la serie esta. Vamos a cambiar el traje a Claire. Vamos a ponerle, por ejemplo, este. Vamos al de Elsa Walker. Como para ir variando, ¿no? Después vamos a volver al traje ese original que tenía, que le habíamos puesto al principio. que era el de Noir. Que, como dije, ese es el que más me gusta. Mirá, mirá. Toda la mierda sale por ahí. ¡Beeeh! Ja, ja, ja. Bueno, no llevo ningún arma. A este vamos a equiparle las... las de ácido. Las granadas ácidas. Bueno, ya estamos acá en las alcantarillas. Eh... Muy cerca de lo que sería la parte final, la parte del laboratorio. Ahí está. Acá había algo, ¿no? Correo a la sede de Umbrella. Bueno, a ver. Esta combinación era S, Z, F. Munición para esta, bien. Y vamos a dejarla ahí. Y acá me parece que hay... Exacto. Bueno. ¡Ojo! No me vayan a dar tanta, que se van a quedar pobres. Una granada ígnea me dio nomás. Una. No me des tanta. Mira qué bonita, Claire. Esos planos de cerca. Ahí está la pequeña. Pobrecita. Pobrecita. Eso es lo que te enseñamos. Llamé, pero no vino nadie. Y no contestabas al teléfono, así que... Sherry. No tengo tiempo para esto. Esa es Annette, la que está hablando por el altavoz. La científica loca. O sea, la madre. Pobrecita, la deja ahí. En principio... Ya llegó. Parece que no la quiere rescatar, ¿no? La quiere dejar ahí... Medio abandonada, tirada. Madre. Irresponsable. Irresponsable. Bueno, esto es una video grabadora. Acá podemos dejar de momento esto. Vamos a dejar esta. Y... Ah, vamos a combinar esta. Ahí. Sí. Esa también la voy a llevar ahí. Aunque sea una sola. Bueno, acá lo que tiene... Este puzzle de los... De los enchufes, ¿no? De... De las... ¿Cómo es que se llama esto? De los ajedrez. Bueno, de las fichas, ¿no? Estas fichas de ajedrez. Eh... Que están cambiados. O sea, el escenario A se resuelve de una manera. Y el escenario B, o sea, la segunda vuelta, se resuelve de otra manera, ¿no? Y esta es la pista. Te dice, la torre está cerca del caballo, dice. Pero no encara a la reina. El rey no está al lado de la reina. Pero encara al caballo. Justo al final. Y el caballo no obedece a su marca. Eh... Eso de que el caballo no obedece a su marca, significa que el caballo está puesto acá, ¿no? En la... En el escenario A, el caballo sí va acá, obedeciendo a su marca. En este caso no. En este caso no obedece a su marca. Obviamente el puzzle yo ya lo sé, ¿no? Eh... Esto lo explico nomás para... Para que lo sepan. Este el peón va ahí. Este... Va acá. El alfil. Y claro. Faltaría el rey, la reina y la torre. Que es lo que tenemos que ir a buscar ahora, ¿no? Entonces acá te dice, la torre está cerca del caballo. O sea que de la torre cuando la traigamos, la fichita de la torre, la tenemos que poner acá. Y las otras dos de aquel lado. Así que nada. Vamos a continuar, vamos. Vamos a avanzar. Bueno, ahora deberíamos... Uh, el mapa. El mapa. El mapa de la zona. Ahora deberíamos encontrar lo que sería una pieza para... Para seguir personalizando el arma. En este caso la SLS-60. Vamos a encontrar una pieza que es la mejora para... Para que esa arma, para que esa pistola pueda disparar las balas potenciadas, ¿no? Que ya habíamos agarrado alguna. Esa pieza está acá. Ahí te dice el código. 2-12-8. 2-12. 2-12. Claro, ahora tendría que volver al baú. Podemos olvidar detrás de él. Bueno, es una planta azul. Vamos a dejarla ahí de momento. Tendríamos que ir a agarrar también la herramienta. La herramienta en T, que está acá. Vamos a agarrarla. Vamos a dejarla por ahí. Nota de Leon. No, no. No, no. Acuse de recibo. Acá, esta hoja te dice, ¿no? Este... La combinación, ¿no? Te dice... Está escrita con tiza en la parte de atrás de la caja. En la parte de atrás, en realidad en la parte del costado, ¿no? Como vimos recién. Que la combinación era 2-12-8. Ahí, en ese folletito, en esa hoja, te explica. O sea, te da la pista, ¿no? De dónde podés conseguir la clave. Ojo, que esa nota parece una boludé. Pero... Quizá cuando llegas a la caja esa fuerte que estaba ahí, capaz que no te das cuenta que está escrito con tiza. Se entiende lo que digo, ¿no? A lo mejor vos ves la... No miras la nota, ¿no? Y... Y quizá al no ver esa nota, capaz que ni cuenta te das de que... De que está escrito con tiza. La combinación en la parte de atrás. Como decía ahí. Vamos a mejorar la SLS. Perfecto. Igual la voy a dejar de momento. Así que... Bueno, esta la puedo llevar tranquilamente. Acuse de recibo. No, ya está Jerry. Ahí. Está tirada. Está ahí, inconsciente. Ya sabe, ¿no? Que la piba está... Tiene el virus, ¿no? Entonces, como que... Para que no lo expanda, no se expanda. La deja ahí tirada, ¿no? Justo esto. Ya. Justo. Vamos a abrir acá Esos los mato para Para que no vuelvan a joder Digamos, te aseguras un poco el área La zona Después tenemos que ir para allá también Que allá hay dos enchufes El del rey y el de la reina Si, esta llave si Acá Esto con Leon no lo hicimos Allá hay una puerta que está bloqueada O sea, se abre con la llave esta que tenemos en T Pero desde el otro lado Ahí queda todo un rodeo Podría hacerlo eso Ya que en la primera vuelta no lo hice Y acá lo podría hacer Como para dejarlo así todo bien completo Es una vulvé, pero bueno, qué sé yo Che, ¿siguen vivos? Qué onda ¿Cuál es el que sigue vivo? Ahí Tan duro los zombies, los caminantes Eh, granada Ahí no hay nada Ahí no hay nada Bien, bien, bien Seguimos acá En las alcantarillas A ver No Por ahí no Porque por ahí vinimos No Dimos toda la vuelta Y acá Acá estaba cerrado Ahora pudimos desbloquear Ahora pudimos desbloquear Esa Esa reja La pudimos desbloquear Y ahora que tenemos la llave en T La podemos usar aquí mismo Aquí mismo Che, me olvidé de poner un Un cronómetro Al menos Eh No, 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 boludita Balas Bien Esas son balas potenciadas Balas potenciadas Bueno Acá Si mal no recuerdo Acá te tiene que haber una riñonera Ahí Perfecto Bien, bien, bien No Ahí Ah Mirá Claro Me está olvidando de esto Película escondite Claro Ahora que tenemos este rollo Claro, tenemos que volver a la comisaría Más precisamente Al punto de guardado Donde hay un Un cuarto de revelado Y una vez que lo revelamos Podemos ir a buscar ¿No? Eh Los dos objetos que están escondidos ¿No? Sí, sí, sí Ok 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 Bastante efectiva es esta MQ-11 Así mejorada Eh Bastante cómoda de usar No 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 Claro, le tiro el ácido Porque Después cuando le disparás Es como que Se hace más fácil ¿No? De matarlo con esta arma Así que Bueno, ahora tenemos eso A ver Claro, 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 claro Tenemos que volver a la comisaría ¿Verdad? Vamos a mezclar Que me estaba quedando justo ahí Sin granar estas ácidas Ahí Ahí ya quedó despejada la zona Ahí no me vengan con cuentos después Eso ya quedó despejado Ustedes son testigos Jaja Ahora vamos a ver Un cuchillo Claro, a ver Claro Si yo quiero abrir esa 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 Con puerta Con la llave en T Me tendría que lanzar por acá Ahora, ahora, ahora vemos A ver si lo hacemos No, 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 no No, no, no Miento, miento No es por ahí No, no, no Me estaba confundiendo En realidad Si yo quiero abrir esa Con puerta que les dije Y que hay que abrirla desde el otro lado Con la llave en T Hay que hacerlo desde acá Exacto Hay que venir por acá Acá tenés Esto Que... Bueno, lo voy a agarrar Claro, claro, claro Voy por acá Acá hay algo No Entonces, qué pasa Desde acá Nos venimos todos por acá Seguimos por esta zona Acá, si no me equivoco Hay munición de pistola Y... Acá también Me parece que hay munición Y acá Hay una... Está la... El cosito ese Para abrirlo con la llave en T O sea, se abre desde acá Como ven Ahora, vamos a ver si lo hacemos Como dije Para lo mejor Me dan ganas de seguir de largo Y bueno Vamos a por segunda vez esta llave Y ahora la descartamos Ahí nos agarramos un huequito Un huequito Bueno, acá vemos este folleto Que nos dan la pista, ¿no? Eh... El código S... Z... F... El que acabamos de hacer, ¿no? Hace un ratito Bueno, vamos a hacer eso entonces Vamos a irnos hasta la comisaría A ver... A ver... Cinco... Cuatro... Cuatro balas de... Balas potenciadas Desde este lado desbloqueamos esta puerta Exactamente Fíjense todo el rodeo que tuvimos que abrir Para recién poder pasar por acá Jaja Bueno, esto es descartable, ¿no? Sí Claro, la pieza esa ya la habíamos agarrado Esto en realidad es opcional, ¿eh? Bueno, calculo que esto muchos ya lo deben saber, ¿no? Esto... Esto en realidad... Yo estoy volviendo Para... Ir a revelar el rollo este de foto Y que se desbloqueen, ¿no? Eh... Los lugares secretos Para ubicar la... Los ítems secretos Pero en realidad esto... Tranquilamente puede... Pasarlo por alto Y seguir con la aventura No, no es necesario Si es necesario Si querés... Sacarle todos los logros, ¿no? Eso sí Eh... Vamos a guardar esta Esta también Vamos a guardar esta Esta... Que la pistola no la estamos llevando Vamos a ir así Si Hay que ir... Al cuarto este de revelado, como dije ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos? Ahí... El leaker está... A ver cómo está la zona acá ¿Qué falta acá? Se me marca en rojo Se me marca en rojo Ah, mirá 208 Oh, me había re olvidado de eso yo Bueno... Ya que estamos... ¿No? Ya que estamos... ¿No? ¿Nos la llevamos? ¿Qué más? Allá hay madera... A ver... Vamos a agarrarla... Nunca se sabe cuánto hay que hacer un fuego Pal asado Bueno, escuchen la musiquita esa... Clásica... De Resident Evil 2... De Playstation 1... Bueno, a ver... Si... Son los mismos lugares que con Leon Nada más que claro... Hay que... Si o si hay que revelar el rollo, ¿no? Acá... Así que... Tenemos que ir en principio... Al... Al de Star... Acá... Te recuerdo... La comisaría... Jajaja... Eh... Tranqui... Y... Acá estamos... Claro... Con Leon agarramos... Eh... Un ítem diferente al de Clay, ¿no? Con Clay agarramos otro tipo de... De ítem... Eh... Este si no me equivoco... Es para la... Porque Clay no lleva la Magnum... Debe ser un ítem... No... Ni idea... A ver... No me acuerdo... Ah... Cargó... Extendido de MQ-11... Claro... Aumenta la capacidad del cargador a 50 balas... Bárbaro... Genial... Y... El siguiente punto... Está... Eh... En el piso 1... Acá... En la sala de prensa... Que por cierto... No entré a la sala de prensa... Fíjese que está... En negro... Eso significa que... Todavía no la investigué... Si no estuviese... Estaría de este color... No... 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 Vamos hacia la sala de prensa... Entonces... Eh... Se me quieren ganar los zombies... Los errantes... Jajaja... Que era que le decían los errantes... En la primera temporada... Creo que era de... Walking Dead... Jajaja... Tablas... Munición... Bueno... Acá está... El otro escondite... Cartuchos de agujas... En breve... Vamos a agarrar... El... El... Lanzadescarga... Bueno... Salí de la puerta... Salí de la puerta... Jajaja... A ver cómo está... Acá tenemos esta... La única sala... Que le falta... Tenemos ahí una plantita... Para agarrar... Eh... Ya está, ¿no? Sí... Bueno... Acá está todo completado... ¡Ojo! Y... El piso 2... Acá en la biblioteca... Tenemos que agarrar este cuchillo... Por ejemplo... ¿Esto es la colección privada? Sala de espera... Sala de espera... Vení por acá... Ah... Me había olvidado de esto... Bueno... Igual acá tenemos que volver, eh... Así que no pasa nada... Podría agarrar el cuchillito también... De la biblioteca... Vamos por ahí... A ver... Vamos por ahí... Vamos por ahí... Vamos por ahí... Pasemos por ahí... Vamos o por ahí... Al final es cierto... Vamos no puedo... Por ahí... No puedo... Que... No puedo abandonar... Aparese siempre... Seguirá ahoramente... Vamos por ahí... que me di cuenta que no está y que se me hizo raro y fue es el logro este de creo creo que no está el de terminarte el juego sin mirar el mapa ahora lo estoy diciendo así medio al voleo pero creo recordar que no que ese logro no no lo pusieron el de pasarte el juego sin mirar el mapa a lo mejor ahora me está fallando la memoria y está capaz que está después cuando lo edito me voy a fijar esto lo dejamos pero a mí se me hizo extraño eso creo recordar que a mí se me hizo extraño de que no tuviese ese logro